hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes un memorando interno del fondo de capital de riesgo se cuya capital este es uno de los fondos de capital riesgo más importantes del mundo tiene inversiones alrededor del planeta y es un memorando interno a clientes y también a directores ejecutivos de compañías donde ellos tienen participación o tienen capital invertido se me hace interesante compartir este documento porque ellos están describiendo de manera muy clara y están sintetizando muy bien el escenario actual y los posibles escenarios futuros para sus diferentes inversiones y los desafíos que en general enfrentarán las economías a escala global es me hace muy interesante porque creo que es un documento que todos ustedes deben conocer tanto si tienen negocios como si son empleados los momentos que vivimos son desafiantes y como veremos al final del documento no sólo las personas sino también las empresas que logren salir fortalecidas de este momento que parece es un momento de la historia importante serán aquellas que logren tomar decisiones correctas en un entorno que puede ponerse de cuesta arriba entonces por favor prestar mucha atención como acabo de decir es un memorando interno de secuoya a sus diferentes empresas y a los directores de aquellas empresas o de aquellas compañías donde ellos tienen inversiones el documento tiene el título coronavirus el cisne negro del año 2020 si quieres saber qué es un cisne negro publicamos hace poco un vídeo explicando en qué consiste un cisne negro recomiendo revisarlo la carta comienza de la siguiente manera estimados fundadores y si ellos el coronavirus es el cisne negro del año 2020 algunos de ustedes y algunos de nosotros ya hemos sido afectados personalmente por el virus conocemos el estrés que padece o que genera y estamos aquí para ayudarlos con vidas en riesgo esperamos que las condiciones mejoren lo más rápido posible mientras tanto debemos prepararnos para las turbulencias y tener una mentalidad preparada para los escenarios que pueden desarrollarse todos ustedes han sido inundados por sugerencias de precauciones para tomar frente al COVID-19 para proteger la salud y el bienestar propios de sus empleados y de sus familias como muchos hemos estudiado la información disponible y estamos encantados de compartir nuestro punto de vista por favor háganos saber si esto ha sido de su interés esta nota trata sobre otra cosa principalmente garantizar la salud de sus negocios mientras se enfrentan a las posibles consecuencias comerciales de los efectos de la propagación del coronavirus desafortunadamente debido a la presencia de secuoya en muchas regiones del mundo estamos adquiriendo un conocimiento de primera mano acerca de los efectos del coronavirus en los negocios globales como con todas las crisis hay algunas empresas que se beneficiarán sin embargo muchas compañías en países de primera línea enfrentan desafíos como resultado del brote del virus que incluyen los siguientes aspectos primero caída de la actividad empresarial algunas compañías han visto caer drásticamente sus tasas de crecimiento entre diciembre y febrero varias compañías que estaban en camino o bien encaminadas ahora corren el riesgo de perder sus planes financieros para el primer trimestre del año 2020 a medida que los efectos del virus aumentan segundo interrupciones en la cadena de suministro este punto lo explicamos también en un vídeo anterior a quien invertir aprendiendo sugiero revisarlo continúan el bloqueo sin precedentes en china está impactando directamente en las cadenas de suministro mundiales las compañías de hardware directas al consumidor y minoristas pueden necesitar encontrar proveedores alternativos las compañías de software puro por su parte están menos expuestas a las interrupciones de la cadena de suministro pero siguen en riesgo debido a los efectos económicos en cascada tercero reducción de viajes y reuniones canceladas muchas compañías han prohibido todos los viajes no esenciales y algunas han prohibido todos los viajes internacionales si bien las compañías de viajes se ven directamente afectadas todas las compañías que dependen de reuniones en persona para llevar a cabo ventas desarrollo de negocios o discusiones de asociación se verán afectadas tomará un tiempo considerable quizás varios trimestres este punto es muy importante quizás varios trimestres antes de que podamos estar seguros de que el virus ha sido contenido la economía mundial tardará aún más en recuperar su equilibrio algunos de ustedes pueden experimentar una demanda más suave una demanda más suave lo que quiere decir son ventas en picado algunos de ustedes también pueden enfrentar desafíos de suministros si bien la reserva federal y otros bancos centrales pueden reducir los tipos de interés la política monetaria puede ser una herramienta contundente para aliviar las ramificaciones económicas de una crisis de salud global le sugerimos por lo tanto que cuestione todos y cada uno de los supuestos sobre su negocio incluyendo los siguientes primero existencias de efectivo realmente tienes tanto efectivo como crees podrías soportar unos pocos trimestres pobres si la economía se agita has hecho planes de contingencia donde podrías recortar gastos sin dañar fundamentalmente tu negocio realiza estas preguntas ahora mismo sobre todo para evitar consecuencias futuras potencialmente dolorosas segundo recaudación de fondos la financiación privada puede suavizarse significativamente cuando ellos dicen suavizarse significativamente están hablando es de la posibilidad de que ocurra un credit crunch o lo que es lo mismo de que suframos restricciones significativas en la financiación que reciben las empresas que reciben los particulares y también que reciben los gobiernos al estilo de lo que ocurrió en el año 2008 si la actividad económica va a bajar eso lo que quiere decir es que las ventas caen si las ventas caen es normal que los bancos restrinjan el crédito a la mayoría de los actores de la economía esto es muy importante lo que ellos acaban de decir vuelvo a retomar el financiamiento privado podría suavizarse significativamente como sucedió en 2001 y 2009 qué haría si la recaudación de fondos en términos atractivos resulta difícil en 2020 y 2021 podría convertir una situación desafiante en una oportunidad para prepararse para un éxito duradero muchas de las compañías más icónicas fueron forjadas y moldeadas en tiempos difíciles por ejemplo nosotros aquí en secuoya nos asociamos con cisco systems poco después del black monday en 1987 asimismo google y paypal se vendieron después de la caída de las punto con y más recientemente airbnb square y stripe se fundaron en medio de la crisis financiera mundial tengan en cuenta que las restricciones enfocan la mente y proporcionan un terreno fértil para la creatividad tercero las previsiones de ventas incluso si no observa ninguna exposición directa o inmediata para su empresa anticipe que sus clientes pueden revisar sus hábitos de gasto y de inversión los acuerdos que sean ciertos pueden no cerrarse esto es importantísimo si existen en el momento posibles acuerdos de compra fusión o adquisición y continuó la clave es no ser atrapado con los pies en el lodo cuarto marketing con la disminución de las ventas es posible que las circunstancias de sus clientes hayan disminuido incluso de por vida esto lo que ellos quieren decir es que existe la probabilidad de que ocurran quiebras corporativas lo que a su vez sugiere la necesidad de controlar el gasto de adquisición de clientes para mantener un rendimiento constante de los gastos de marketing con una mayor incertidumbre económica y de recaudación de fondos es posible que incluso desee considerar elevar el listón de su ROI para el gasto de marketing quinto recuento teniendo en cuenta todos los puntos de estrés anteriores sobre sus finanzas este podría ser un momento para evaluar críticamente si puede hacer más con menos y así aumentar la productividad sexto gastos de capital hasta que haya trazado un curso hacia la independencia financiera examines y sus planes de gasto de capital son razonables en un entorno más incierto quizás no haya razón para cambiar de plan y por lo que sabe cambiar las circunstancias puede incluso representar oportunidades para acelerar pero estas son decisiones que deben ser deliberadas después de resistir cada recesión comercial durante casi 50 años aquí en secuoya capital hemos aprendido una lección muy importante nadie se arrepiente de haber realizado los ajustes de manera rápida y decisiva a medida que las circunstancias eran cambiantes en recesiones los niveles de ingresos y efectivo siempre caen más rápido que los gastos de alguna manera los negocios reflejan la biología como darwin supuso los que sobreviven no son los más fuertes o los más inteligentes sino los más adaptables al cambio una característica distintiva de las compañías duraderas es la forma en la que sus líderes reaccionan a momentos como estos todos sus empleados ya conocen al coronavirus y se preguntan cómo reaccionará y qué significa esto para ellos el falso optimismo puede llevarlo fácilmente por el mal camino y evitar que haga planes de contingencia o que tome medidas audaces esto deberían transmitírselo al gobierno de españa para el cual parece que aquí no estuviese ocurriendo nada a pesar de que alrededor del mundo todos hacen planes de contingencia y ellos continúan evite esta trampa siendo clínicamente realistas y actuando decisivamente a medida que cambian las circunstancias demuestre el liderazgo que su equipo necesita para este momento estresante aquí exponemos una perspectiva de nuestro socio alfred lin que vi quien vivió otro momento de cisne negro como ejecutivo operativo y citamos textualmente estaba sirviendo como director de operaciones de sapos cuando fui convocado a las oficinas centrales de secuoya para la infame presentación del informe rip good times en 2008 antes de lo peor de la crisis financiera no sabíamos entonces al igual que no sabemos ahora cuánto tiempo o cuán aguda o superficial es la recesión que enfrentaremos aquí ellos están afirmando que definitivamente habrá una recesión lo que puedo confirmar es que la presentación fortaleció a nuestro equipo y nuestro negocio sapos salió de la crisis financiera listo para aprovechar las oportunidades después de que nuestros competidores fueron maltratados por el mercado y golpeados y termina secuoya manténganse por lo tanto saludables mantengan a su empresa saludable y hagan un cambio positivo en el mundo nos despedimos equipo de secuoya capital creo que este equipo de secuoya viene como anillo al dedo para todo lo que está ocurriendo ahora mismo no solamente en el mundo de las inversiones y del trading sino también en el mundo de los negocios y el emprendimiento tengo la intuición de que estamos ante un fenómeno de gran magnitud creería yo que será algo importante para esta generación para nuestra generación tenemos que estar preparados tanto si somos inversionistas si somos traders o si somos dueños de negocio tengamos en cuenta cada uno de los puntos sobre los que secuoya capital nos sugiere hacer énfasis y que deben ser valorados de manera crítica y de manera realista de manera brutalmente realista si las cosas se ponen feas y el peor de los escenarios se llegará a materializar que ya tengamos planes de acción que ya hayamos realizado planes de contingencia y que estemos dispuestos y tengamos todos muy claro cuál será nuestro papel dentro de esos planes de contingencia y así sepamos qué hacer en cada momento creo que este vídeo haya sido de su interés es un momento muy importante es un momento significativo creo que muchas personas están subvaluando o están menospreciando lo que ahora mismo está ocurriendo espero que a muchos no nos tome esto por sorpresa o con los pantalones abajo si esta información te parece importante compártela déjanos un pulgar arriba si no te has suscrito al canal suscríbete y antes de despedirme recuerda que tenemos una cita el 21 de marzo con la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejo un link debajo de este vídeo estos momentos desafiantes y con entornos tan adversos y negativos son los momentos propicios para educarse para comprender lo que está ocurriendo para saber cuál cuál es la forma en la cual deberíamos enfrentar este tipo de situaciones y cuál es la mentalidad que deberíamos desarrollar para identificar oportunidades y beneficiarnos de estas oportunidades 21 de marzo seminario para no expertos revisa los detalles te inscribes y por lo tanto nos vemos pronto hasta la próxima